En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Construir relación. Jesús está vivo, como proclama el libro famoso del sacerdote carismático Emiliano Tardif. Jesús está vivo. Y con una persona viva se establece una relación viva. Una relación que va creciendo, que va madurando. Una relación que se va profundizando. Me atrevería a decir, una relación que tiene sus momentos de dificultad, y sus momentos hermosos. En concreto, me acuerdo de aquel momento, en el que Pedro le dice a Jesús, cuando Cristo pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado, ese fue un momento feliz de la relación. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Joná, porque eso no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Un momento espectacular, un momento grato entre Pedro y Jesús. Luego a Pedro se le fue la mano, en esa misma escena, ¿no? Entonces se metió de consejero y maestro del maestro. Y entonces le dice a Cristo, mire, ya no hable tanto de la cruz, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y Cristo lo pone en su sitio. Tú, en primer lugar lo llamó Diablo, y le dijo, tú no piensas, tú piensas, tú piensas, tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que nuestra relación con Jesús es una relación viva. Y por consiguiente, no todo el tiempo es suave, coser y cantar. Sino que hay momentos que también son tensos. A mí me impactó mucho leyendo un libro de oraciones hace años, es un libro de oraciones del Papa San Pablo VI. Se recogen entre las oraciones de él, una del tiempo en el que este grupo de izquierda, las Brigadas Rojas, asesinaron a Aldo, ¿Aldo cómo se llamaba él? Aldo Moro, gracias. Aldo Moro, que era amigo personal del Papa Pablo VI. Y el Papa había rezado por eso, y el Papa, pues había también, en la medida de lo posible, aplicado, pues, su influencia diplomática para que se pudiera liberar a Aldo Moro. Nunca sucedió. Lo asesinaron, además de una manera cruel. Entonces, hay una oración que recoge ese momento tenso, el corazón, podemos decir, confundido, desconcertado del Papa. El Papa, prácticamente las primeras palabras que le dice a Jesús es, tú no nos escuchaste. Eso salido de la boca de un Papa es muy serio. Entonces, uno tiene que saber que la relación es una relación viva, como las relaciones de amistad. Alguien decía que las amistades maduran en las dificultades. Cuando uno nunca ha tenido una dificultad con una persona, probablemente es que no son tan amigos. Porque con los amigos, amigos, siempre hay momentos de tensión, momentos de incomprensión, momentos de desacuerdo. Es muy peligrosa una amistad donde no hay ningún desacuerdo. ¿Por qué? Porque en una amistad donde no hay ningún desacuerdo, quiere decir que seguramente una persona está dominando, controlando completamente a la otra persona. La está anulando. Ahí no hay ningún desacuerdo. Ya se trata de dos amigos, dos amigas, o de un noviazgo, de un matrimonio. Cuando una persona controla completamente a la otra, entonces ahí no hay desacuerdos. Pero lo normal entre seres humanos es que haya desacuerdos. ¿Por qué? Porque somos distintos. Entonces, si somos distintos, no vamos a tener exactamente las mismas opiniones, los mismos gustos, las mismas preferencias, las mismas escogencias en todo. Eso no puede ser. Entonces, Cristo, no soy yo. Yo no soy Cristo. Gran descubrimiento. Yo no soy Cristo, ni Cristo soy yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo tiene opiniones distintas. Opiniones distintas. Esto, ¿cómo lo permitiste? ¿Por qué pasó esto? Y uno tiene que saber que la relación se construye en ese camino. Cristo no tiene que estar de acuerdo conmigo. Advertencia. Cuando estemos en desacuerdo, seguramente él tiene la razón y no yo. Seguramente. Pero el desacuerdo tiene que llegar. ¿Por qué pasó esto? Se cuenta una historia de Santa Teresa de Jesús que por allá eligieron de superior a en algún monasterio. Ustedes saben que ella fundó varios monasterios en la Reforma Carmelitana y eligieron a una que realmente le preocupaba mucho a Santa Teresa. Y ella dijo, pero, pero ¿cómo pudiste estar de acuerdo tú con que eligieran a fulanita de tal en tal monasterio? Y tanto alegó Santa Teresa que Jesús le dijo, no, es que yo tampoco quería. Yo tampoco quería. Entonces es una relación, una relación que se construye. Y la tarea nuestra es cada día crecer en esa relación, que es ante todo una relación eucarística, pero no sólo eucarística. Mire esta reflexión tan bonita que hace San Agustín sobre los Salmos. en los Salmos nosotros a veces, bueno, él lo dice referido a Cristo, Cristo ora por nosotros, Cristo ora en nosotros y a Él se dirige nuestra oración. Esa belleza con los Salmos. Cristo ora por nosotros, claro, porque es nuestro sacerdote intercesor. Cristo ora en nosotros, cuando nosotros tomamos esas palabras de los Salmos, las hacemos nuestras, las dirigimos a nombre de Cristo y en Cristo, pero también a Él dirigimos nuestra oración. Eso quiere decir que mi unión con Cristo, y esta es la primera de las advertencias, ya entramos de lleno en las advertencias porque esto se acabó, Dios mío. Entonces hay que entrar en las advertencias y la primera advertencia es que por supuesto la presencia de Cristo no se limita a la Eucaristía, pero la mayor, la más perfecta, la más sublime, la más cercana presencia que tenemos es la Divina Eucaristía. Eso no tiene la menor duda, pero no es la única. Entonces, yo he de vivir mi liturgia de las horas, la he de vivir con Cristo. Ahora que mencionábamos fuera de cámaras a Santa Catalina de Siena, ustedes recuerdan que se dice de ella que rezaba el oficio divino con Cristo. Como rezar con un amigo, con una amiga, así rezaban Cristo y Catalina. Entonces uno tiene que saber que nuestra vida está con Cristo no solamente cuando estamos cerca de Él en el Sagrario o en la Santa Misa, pero a la vez reconocemos y proclamamos que no hay presencia más perfecta, más viva, más sublime, más cercana de Jesús que la Eucaristía. Entonces la primera advertencia es que yo vivo mi día, lo vivo con Cristo. Esto es lo que tantas veces nos predicaron nuestros antiguos directores espirituales. Esa es la famosa presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. De manera que yo puedo salir de la capilla, pero yo no salgo de la presencia de Dios. Al atender a una persona estoy en presencia de Dios. Mis conversaciones tienen siempre ese invitado silencioso que no es un espía sino un custodio del corazón de la persona con la que hablo y de mi propio corazón. Hay una historia muy bonita que por ahí la publiqué hace unas semanas de un sacerdote de parroquia de campo y entonces pues según las costumbres normales en tantos lugares él dejaba la iglesia, él dejaba el templo abierto porque la gente entraba, muchos de ellos obviamente campesinos entraban a visitar al Señor y en una de esas pues se asoma el padre a la iglesia y ve que estaba un muchacho un muchacho que estaba ahí en la iglesia lo cual le alegró mucho pero mirando con más detalle se dio cuenta que el muchacho tenía su celular como tantos de nosotros tenemos celular la mayoría creo yo entonces él tenía su celular y estaba viendo el celular y entonces se acercó el padrecito como solicito pastor del rebaño se acercó a hacerle pues una corrección al muchacho que la capilla pues no es el lugar para estar consultando el celular o chateando y el muchacho le responde con mucho cariño al padre no yo no estoy chateando le decía yo le estoy presentando mis amigos a Jesús que cosa tan bonita que Jesús esté en todas mis conversaciones entonces la primera advertencia y la advertencia fundamental es que nosotros aunque tenemos la mejor más perfecta y más cercana presencia de Cristo en la Eucaristía pues llevamos una vida eucarística una vida en la presencia de Él en las alegrías en los trabajos en todo lo que nosotros hacemos eso es lo que se llama presencia de Dios la segunda advertencia está tomada del capítulo octavo de la carta a los romanos allá donde dice San Pablo nosotros no sabemos orar ni como conviene pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad eso quiere decir que tu gran socio en la vida eucarística es el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos ayuda de tres modos importantísimos nos ayuda para llevar una vida eucarística el primer modo es porque el Espíritu es el que nos revela los misterios de la fe decíamos al hablar de las disposiciones decíamos que es necesario ante todo ser creyentes cierto eso es lo primero que se necesita la fe pues el alimento de nuestra fe el que acrecienta el don teologal de la fe en nosotros es el Espíritu Santo entonces en la medida en que invocamos al Espíritu Santo pedimos su acción el Espíritu renueva en nosotros la fe el Espíritu Santo se convierte como en un susurro de Dios que nos está repitiendo lo que leemos en el capítulo 11 de San Juan el capítulo 11 de San Juan es el de la resurrección de Lázaro en algún momento de ese pasaje tan bello encontramos que Marta salió a recibir a Cristo y María se quedó en casa y entonces le fueron a decir a María que ya había llegado Cristo y se lo dicen con estas palabras el maestro está aquí y te llama esas palabras le dijeron a María de Betania y ella pues ya salió a recibir a Jesús esas son las palabras que el Espíritu Santo nos dice a nosotros si el Espíritu Santo te dice esas palabras pues decía Santa Teresa las palabras de Dios son obras de tal manera que esa palabra del Espíritu produce en nosotros un impulso un movimiento por eso se habla de las mociones del Espíritu producen nosotros un impulso hacia Jesús imagínate lo que es oír esa voz del Espíritu que te dice el Maestro está aquí y te llama esa sola invitación del Espíritu ya tiene fuerza como para que uno tenga ganas de estar con Cristo como para que uno gaste su tiempo con Cristo por eso el Espíritu Santo será nuestro mejor aliado primera razón son tres las que vamos a mencionar porque el Espíritu renueva en nosotros la fe hasta el punto de casi hacernos sentir esa presencia segundo el Espíritu Santo enciende en nosotros el amor dice uno de los himnos al Espíritu Santo tú nos das palabras y razones que lindo eso nos das palabras y razones de tal manera que el Espíritu Santo enciende en nosotros esa oración muchos de nosotros hemos sufrido incluso de manera crónica hemos sufrido de sequedad los motivos de sequedad en la vida de un religioso o religiosa son muchos ya hemos mencionado largas listas en estas charlas por ejemplo las tentaciones las decepciones las incoherencias las contradicciones las ingratitudes los problemas de salud física emocional anímica la misma soledad la expectativa de encontrar una respuesta agradecimiento cariño cercanía de seres humanos cercanía que no llega todo eso hace que fácilmente el religioso o la religiosa tenga descompensaciones con el agravante de que muchas veces no encuentra con quien hablar de esa situación porque cuando usted quería hablar con una hermana suya que es muy amiga suya resulta que la encuentra está peor que usted entonces usted dice no yo mejor me callo porque esto no es tan fácil entonces la religiosa el religioso pasan por sequedad pasamos por sequedad pasamos por momentos de esterilidad agobiados de trabajo usted trata de sentarse un momento en la capilla y entonces piensa se me están acumulando correos se me están se me están acumulando los correos entonces son momentos de sequedad y eso explica que muchas veces cuando usted llega a la presencia del Señor entonces su cabeza divaga por todas partes su mente no se concentra usted empieza a aburrirse si pasa una mosca le parece más interesante la mosca luego entonces usted se arrepiente y dice que clase de insecto soy yo que ya me están gustando ya me están gustando las moscas entonces el Espíritu Santo enciende en nosotros el amor nos da palabras y razones además el Espíritu Santo como dice San Basilio me parece que es San Basilio obra como la lluvia que siendo la misma agua en cada árbol hace una obra distinta de tal manera que el manzano pues da manzanas y así cada árbol el de naranja el de aguacate la piña y es la misma agua y en cada una de esas plantas hace una obra diferente entonces el Espíritu Santo primero renueva nuestra fe nuestra certeza de que el Señor está ahí segundo el Espíritu Santo nos da amor nos da palabras nos refresca estamos como tierra reseca agostada sin agua pero viene ese rocío del cielo y algo se alivia se alivia se alivia mucho tercero nos dice nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les he enseñado y los va a conducir a la verdad completa y el Espíritu Santo entonces trae esa dulce memoria de las obras de Dios en nuestra vida y de las palabras mismas del Señor y esa esa cercanía es invaluable invaluable hay santos que han tenido una percepción sobrenatural absolutamente inexplicable de donde está Jesucristo y aquí tengo que contar una vez más ese famoso milagro de la vida de nuestra amiga la doctora de Siena ustedes saben que ella cuando empezó a difundirse su fama pues era prácticamente una jovencita 18 19 años empieza a difundirse su fama de santidad y nadie creía que ella fuera pues tanto o sea usted sabe que viene toda la desconfianza y especialmente desconfianza de sacerdotes y de teólogos entonces muchas veces ella fue puesta a prueba a veces la ponían a prueba haciéndole preguntas muy difíciles de teología a ver qué tanta era la ciencia infusa que tenía a un sacerdote se le ocurrió la pésima idea de ponerla a prueba del siguiente modo estaba enferma la santa y había que llevarle la sagrada comunión pues a este sacerdote se le ocurre la sucia idea de no llevar una hostia consagrada entonces entonces él hizo toda la presentación toda la parafernalia en aquel momento pues era muy poco usual que la gente recibiera la comunión en casa y por consiguiente pues había toda una solemnidad todo un protocolo se llevaban unos sirios había varios acólitos era toda una procesión la que se hacía muy bonito por otra parte pues el padrecito preparó toda la procesión los acólitos y él muy revestido y él llevaba pues su copón o llevaba su relicario o su portaviático lo que fuera realmente no sé que se llevaba en esa época pero dentro una hostia sin consagrar y entonces él entra en casa de Catalina con todo el protocolo y con toda la ficción porque era una ficción era un papel él era el primero que sabía que ahí no estaba Jesús todos los que estaban en casa recuérdese que la casa de los Benincasa porque ese era el apellido de ellos la casa de los Benincasa era grandísima yo tuve ocasión hace años de pasar por Siena y conocí esa casa eso era grande no tan grande como la casa de las Nazarenas pero si era grande era bastante grande entonces entra el sacerdote y ahí se conserva la parte donde estaba la celda de ella y todo y entonces entra el sacerdote con toda la presentación con toda la el protocolo la gente se arrodilla muy piadosa Catalina no muestra la menor señal de devoción siendo ella persona tan fervorosa cuando ya está cerca el sacerdote y ella sigue sin incorporarse mucho menos arrodillarse le dice al padre usted porque induce a idolatría a toda esta gente ella podía percibir que hostia estaba consagrada y cual no ella no es la única persona que ha tenido ese don sobrenatural es habido de otros santos que tenían esa capacidad incluso algunos tenían la capacidad de reconocer objetos bendecidos y no bendecidos usted sabe que la iglesia quiere que los objetos sean bendecidos por los sacerdotes entonces el espíritu santo nos da esa sensibilidad a la presencia del señor nos da esa sensibilidad una sensibilidad que se puede cultivar porque hay que construir relación construir relación usted puede cultivar esa sensibilidad yo creo que estamos muy lejos de todos estos santos y el problema es que se nos está acabando la vida yo no sé qué vamos a hacer hay que acelerar el paso al amor el paso del amor hay que acelerarlo porque se nos está yendo la vida no sé qué vamos a hacer pero yo creo que uno de alguna manera llega a sentir eso aunque sea en pequeño piense usted por ejemplo en momentos en que no está la reserva eucarística por decir algo el viernes santo el viernes santo cuando no está la reserva eucarística lo que pasa es que cambian tantas cosas en el templo que es difícil pensar que es algo puramente sobrenatural pero yo sí creo que hay momentos en que uno siente la presencia del señor yo sí creo a pesar de nuestras mediocridades ingratitudes y pecados yo sí creo que hay momentos en que uno siente esa presencia y esa presencia hay que cultivarla una vez una señora en un grupo de oración describía de un modo tan bonito que les voy a compartir lo que ella sentía ella decía es como un baño como sentirme bañada por una luz como bañada por una luz que me hace mucho bien otros han hablado de sentirse como sumergidos es algo que envuelve entonces el espíritu santo nos da ese tipo de experiencias de cercanía y esas experiencias de cercanía le hacen a uno muchísimo bien tengamos en cuenta que Dios sabe lo frágil que uno es Dios sabe lo incrédulo que uno es Dios sabe todos los problemas que uno tiene y Dios en su ternura nos da lo que ve que necesitamos para que no desfallezcamos por el camino así como le dio la cantidad precisa de maná al pueblo para que pudiera seguir caminando así Dios también nos da a nosotros esas consolaciones esos dones esos toques divinos Dios nos da esos toques porque Él sabe lo difícil que es el camino nadie lo sabe mejor que Él la carta a los hebreos dice estando envuelto en debilidad Él sabe compadecerse de sus hermanos encuentre ese pasaje que le va a servir mucho envuelto en debilidad Él sabe compadecerse entonces Dios sabe lo que le cuesta a uno Cristo sabe lo que le cuesta a uno y no es extraño que a través de la acción de su divino espíritu salpique nuestra vida con esas consolaciones uno no debe vivir de consolaciones ni de regalitos o como a veces decían antes caramelos que da el Señor no uno no debe vivir de caramelos pero tampoco hay que rechazarle los caramelos al Señor Él sabe que dosis de glucosa cada uno de nosotros necesita entonces Él sabe que hay gente Él sabe bueno esta pobre hermana pues toca darle bastante traigan más glucosa aquí para la hermana porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita hay personas que Dios las hizo así y entonces pues van como caminando con mucha perseverancia como que no necesitan muchas cosas otras personas quizás necesitan o necesitamos más Dios es bueno Dios es bueno Dios le va dando a uno lo que uno va necesitando hay que tener esa confianza grande en Él entonces en resumen cómo nos ayuda el Espíritu Santo para que usted tenga esa advertencia presente la advertencia es el Espíritu Santo es el gran aliado de mi vida eucarística el Espíritu Santo fortalece nuestra fe el Espíritu Santo enciende nuestro amor y el Espíritu Santo nos hace sensibles a la presencia del Señor recordándonos lo que Él ha dicho y conduciéndonos a una verdad más plena a una verdad más completa otras advertencias advertencias muy prácticas que necesitamos hermanas mías mire hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que a ver hablemos de las horas santas y hablemos de otros momentos de culto eucarístico son momentos bellos preciosos deben ser por supuesto preparados con diligencia con cariño con cierta sobriedad de manera que el protagonista sea Él lo esencial de una hora santa es que el protagonista sea Jesucristo lo más importante no hay ahí no es que se luzca nadie sino que luzca Él que brille Él esa es la la norma fundamental en las horas santas tengamos en cuenta lo que hemos puesto como un principio básico en este tema eucarístico tengamos en cuenta que cada uno de nosotros es distinto entonces quiere decir que si usted y yo nos ponemos juntos a orar en alabanza de Cristo eucaristía supongamos que me siento lleno de una profunda inspiración y empiezo yo a decir cosas bellas y muy ciertas de la eucaristía hasta cierto punto eso le puede ayudar a usted hasta cierto punto le puede servir pero como sucede que usted es usted y yo soy yo hay que tener en cuenta que no hay que sobrecargarse en eso en estas horas santas porque una vez al mes hacemos hora santa con los amigos de familia espiritual en estas horas santas una vez alguien me hacía una corrección que hemos tratado de irla implementando como seguramente se dieron cuenta las hermanas que estuvieron ayer y es hay que dar tiempos de silencio porque es tan importante el tiempo de silencio en la hora santa porque es que con todo lo que yo le pueda querer a usted usted es usted y yo soy yo entonces nadie puede expresar exactamente lo mismo que mi corazón necesita pero tampoco hay que caer en el otro extremo el otro extremo cual es el otro extremo es que nadie me puede enseñar nada y nadie me puede inspirar nada y nadie me puede animar o encender en amor a Dios entonces una hora santa y en general los actos de culto eucarístico tienen que tener un balance que no es fácil de conseguir pero tampoco es imposible y es un balance entre la inspiración que yo puedo recibir de otra persona y la conciencia de que esa persona es otra persona y yo soy yo entonces hay que celebrar oras santas si hacen mucho bien hacen mucho bien y eso significa que entonces yo me apoyo en las oraciones que hacen otras personas sean oraciones que escogieron que encontraron o también oraciones que el Espíritu Santo les pone porque es que el Espíritu Santo no se ha secado entonces si hacemos una oración tal vez en algún momento pues usted hace una oración así espontánea de amor de adoración y eso a mí me va a servir a mí me va a servir porque el que le mueve a usted es el mismo que me mueve a mí pero por favor no se exceda porque usted es usted y yo soy yo entonces no se exceda esa es una pequeña advertencia nuestras ahora santas y demás actos de culto eucarístico eso incluye por ejemplo una procesión error que se comete con mucha frecuencia en una procesión es creer que a todas horas hay que estar hablando leyendo diciendo una munición poniendo un canto el silencio también es precioso de hecho pues en la constitución del Vaticano II en la el Gaudium Especi va a decir en la Sacrosanctum Concilium se habla hay un apartado el valor del silencio sagrado entonces se necesita también silencio el silencio también es clave silencio es clave la hora santa ¿hace bien? sí ¿es bueno tener horas santas con regularidad? sí sí es bueno sí es bueno entre otras cosas sobre todo así en comunidad es una cosa muy buena porque por ejemplo en el caso que les cuento de esta comunidad de laicos de familia espiritual ellos tienen yo los acompaño siempre que puedo tienen su hora santa cada mes resulta que no todos los meses uno está igual hay meses que uno puede estar como en una frialdad pero uno oye otra persona que ora y le da algo bonito en el corazón uno dice que bello esto que bonito por ejemplo ayer estábamos oyendo varias de las oraciones fueron hechas por personas más bien jóvenes entonces uno ve a mí me gustó mucho la oración de esta jovencita la que hizo la parte de la adoración eso es una cosa muy bonita una muchacha que tiene que veinte veintipico años y esa manera tan linda como le habla a Jesús como con tanto amor dándole gracias y todo hombre eso le mueve a uno eso lo mueve a uno uno dice caramba yo que soy un pedazo de hielo pues me gusta que haya personas que te amen así Jesús pero tampoco se exceda de tiempo al silencio de tiempo también a que cada uno esas son advertencias con respecto a las horas santas esto vale también para las ocasiones en que se utilizan medios técnicos o tecnológicos y ahora voy a hablar yo no como predicador sino simplemente como amigo de ustedes es decir aquí les habla Nelson Medina Nelson Medina opina que por favor ustedes procuren sacar todo lo que sea grabado sáquenlo de las capillas yo me acuerdo un retiro hace años eso fue con otra comunidad entonces resulta que era una provincia pues y se reunieron siempre un buen número de hermanas pero no me acuerdo como era el nombre de la congregación creo que era hermanas desafinadas de no sé qué bueno el hecho es que estas hermanas las hermanas desafinadas creo que se llamaban así tenían una especie de temor un miedo enfermizo a cantar porque ellas creían que ya sus voces no salían yo en cambio era partidario de que si cantaran porque yo decía mire lo mínimo es economizamos purgatorio bueno pero en todo caso a ellas no les gustaba cantar entonces canto de entrada play era la época de las grabadoras con el play eso ya la gente joven ya no sabe que es eso les voy a explicar play era una tecla que tenían las grabadoras antiguas esas grabadoras de pedal de cuerda y entonces uno espichaba ah uno espichaba o sea no se hacía click ni tap no uno espichaba un botón y sonaba click se hundió el botón entonces esta era esa época y las hermanas estas de la comunidad de las desafinadas todo lo resolvían con la grabadora que noté yo cuantas más grabadoras y cuantas más grabaciones más silencio en la asamblea cada vez cantamos menos si empezamos a poner grabaciones entonces que hice yo por eso no me volvieron a invitar nunca entonces que hice yo yo como tengo tantas homilías grabadas un día lleve mi homilía grabada entonces pasó el evangelio y yo puse ahí ya en esa época tenía celular con grabadora entonces terminó el evangelio y yo puse ahí la homilía grabada yo creo que la enseñanza quedó pero nunca más me volvieron a invitar nunca más me volvieron a invitar esa es una opinión personal eviten eviten todo lo que sea grabado es preferible es más grato al señor el canto desafinado porque en el canto desafinado está tu esfuerzo está tu pequeña ofrenda están tus cinco panes y tu como es cinco panes y dos peces entonces tú le estás presentando al señor lo que tú tienes ay no pero es que esta voz mía pero esa es la voz que tú tienes esa voz porque se gastó esa voz porque tú la gastaste en el servicio al señor entonces tu voz desgastada es el tributo que tú le das al señor porque tú quemaste tu voz por cristo es lo mismo que pasa con los matrimonios yo siempre hago comparaciones con las parejas es lo mismo que pasa con los matrimonios pasan los años y entonces que sucede que la gente se envejece cual es la alternativa los que no envejecen que se murieron cierto cual es la alternativa no o envejece o se muere es que cual es la otra posibilidad entonces y la persona que envejece que le sucede pues que ya no es tan bella que le salen arrugas y arruga que sale ya no se ya no se quita eso se sabe salió la arruga se quedó la arruga luego le salió una arruga dentro de la arruga esa también se queda pero que pasa en las parejas que se aman que esas arrugas que están indicando esas arrugas para un esposo que sea consciente de las cosas las arrugas de su mujer que indican ella me dio su belleza ella me dio su juventud ella me dio sus mejores años por eso esas arrugas son bellas de un modo distinto no tienen la belleza del cutis terso de la jovencita son arrugas entonces ustedes es importante que ustedes no usen botox hermanas es importante es importante que ustedes sepan que sus arrugas son bellas para su esposo el esposo es Cristo tus arrugas son bellas para tu esposo ¿por qué está arrugada esa hermana? porque es una vida ¿y qué hizo ella en esa vida? pues en medio de dificultades tal vez caídas tal vez tentaciones ella se entregó por su esposo ¿su esposo quién es? Cristo entonces así como tu cutis está arrugado tu voz ya no es la misma de antes la voz tiene una cierta plenitud tiene unos años mejores tiene otros años donde decae uno no tiene siempre la misma voz y además uno no está ensayando a todas horas además hay cargos en los que hay que gritar no sé si a usted les habrá tocado gritar hay cargos en los que hay que gritar si no haga la prueba de que le asigne a una casa de sordos y verá que te termina entonces uno uno gastó su voz entonces si ustedes en la liturgia no tienen todo el esplendor la belleza de una coral esas voces también las ama Cristo son las voces que se gastaron por él son las voces que se le entregaron entonces el cuerpo va registrando los años ya no tenemos el mismo garbo tal vez ya no tenemos la misma agilidad mentalmente no tenemos la misma fortaleza nos cansamos se nos olvida hasta que tenemos mala memoria todo eso sucede pero así nos ama Cristo porque hemos llegado a este tema para decir por favor saquen las grabadoras y todo lo que se le parezca son las voces de ustedes voces que se gastaron por Jesús que a veces solo se puede hacer esa liturgia un poco temblorosa y todo rezado y es un rezo tan humilde pero en ese rezo humilde está el amor de Dios por eso por eso yo yo gusto tanto de las comparaciones con las parejas porque ahí está todo ¿cuáles son los grandes actos de amor de esas parejas? pues a veces es el tomarse de la mano es el sentarse por ahí en el parque y de repente dice ella pasémonos a esa otra banca ¿por qué mi amor? porque allá si hay solecito tengo frío esos son los actos de amor levantarse probablemente crujiendo levantarse y pasar a la otra banca esos son los pequeñitos actos de amor pasar un rato así con la manito agarrada riéndose de otros tiempos recordando cosas lindas entonces exactamente lo mismo pasa en una vida sacerdotal en una vida religiosa yo tuve ocasión en un retiro en Argentina de concelebrar con un obispo ya emérito ya verá usted lo que le voy a decir que esto parece increíble resulta que ese obispo estuvo en el concilio vaticano segundo cuando usted piensa que el concilio vaticano se terminó en el 65 y él ya era obispo en el 65 y yo concelebré con él calcule la edad que tenía ese señor obispo era muy mayor pero muy mayor entonces muchas cosas de la liturgia le costaban trabajo literalmente a veces se le olvidaba no encontraba la página usted cree que eso no le da ternura a Jesús este hombre celebrando la misa número 25 mil o número 30 mil no 30 mil no alcanza a ser pero 20 mil si podrían ser celebrando la misa número 20 mil y no encuentra la página y duda y le tiembla la voz y a veces duda porque no sabe si consagró dos veces pero eso es hermosísimo eso es hermosísimo él se gastó por Jesús Jesús no necesita oír corales las corales ya las tiene todas en el cielo o quien va a competir con los coros de serafines y de querubines nosotros no tenemos que competir con esos coros corales ya él tiene allá lo que él quiere es amor eso es lo que Cristo quiere y nosotros hemos de presentarle el amor de todas las épocas de la vida si somos jóvenes nuestro amor de juventud si somos en edad madura pues nuestro amor de edad madura si somos gorditos un amor gordo hay que presentarle hay que presentarle a Jesús el amor que tenemos esa es la gran advertencia presentarle a Jesús el amor que tienes ese es el amor que hay que presentarle y voy a decir algo que puede sonar extraño no se nos olvide no se nos olvide por favor que Jesús en la Eucaristía está tan desnudo como en la cruz escriba esa frase que le conviene y por lo tanto la relación con la Eucaristía es una relación de desnudez Jesús en la Eucaristía está tan desnudo como en la cruz desnudo en su cuerpo purísimo desnudo en su alma santísima por eso amo la expresión esa expresión tan hermosa el Santísimo está expuesto está expuesto está expuesto entonces nosotros también tenemos que tener una desnudez ante él y esa desnudez esa desnudez nuestra esa desnudez bendita no puede ocultar ni debe ocultar nada de lo nuestro ni nuestras tentaciones ni nuestras dificultades ni nuestros afectos aquel muchacho campesino le presentaba a Jesús sus amigos aquí están mis amigos Jesús esta es la gente con la que yo ando eso es bonito eso tiene su belleza ese es amor de joven como un joven que le comparte a otro mira conocí estos amigos tengo esta amiga esta chica me gusta ese estaba siendo él entonces tenemos que acostumbrarnos a esa sana desnudez ante la eucaristía y ahí vamos construyendo la relación y no tendré yo temor de seguir la comparación con la pareja también la pareja comparte su desnudez y por supuesto la desnudez de los cuerpos jóvenes es una y la desnudez de la madurez es otra pero aprenden a quererse así y aprenden a saber que están entregándolo todo una última advertencia tenemos que estar atentos a las mociones de la gracia eso que significa en palabras de santa catalina hay que estar atento a que nos mueve a mayor amor ya que tenemos claro que lo que cristo quiere no es que mi voz sea perfecta que mi teología sea la más elevada que mis reflexiones a ver jesús te voy a decir algo que te va a impresionar nosotros nosotros no vamos a impresionar a jesús nosotros vamos a amar a jesús nosotros vamos a adorar a jesús nosotros no tenemos que impresionar a nadie entonces como el amor es la clave de este lenguaje uno tiene que estar atento a que es lo que le mueve a mayor amor eso es lo que llamamos estar atentos a las mociones de la gracia que me mueve a mayor amor lo cual seguramente cambia de persona a persona eso lo noto yo también en las canciones que las personas me comparten muchas canciones que me comparte la gente así por chado estas son muy bonitas y las disfruto y las agradezco hay otras que le comparten a uno y uno dice bueno realmente no sé no supe ni siquiera cuando se acabó la canción pero bueno si eso le sirve a esa persona está bien está bien le sirve a esa persona porque somos distintos eso no tiene nada de nada de raro yo por ejemplo soy musicalmente muy simple a mi me gusta el canto yo soy musicalmente muy simple entonces por ejemplo a mi me gustan las canciones que tienen un ritmo claro y ojalá que tengan una rima yo soy de la viejísima escuela no de la vieja de la viejísima escuela a mi me gustan los cantos que tengan un ritmo claro y que tengan una rima eso es lo que más me gusta a mi entonces muchos de estos cantos que son cantos católicos bonitos perfectamente aprobados inspirados pero algunos yo no les termino de encontrar el ritmo no es que yo me hago a veces yo así solo me encierro por ahí en la habitación y digo yo voy a poder cantar esto nada no entro a tiempo ¿por qué? porque uno tiene su propio estilo también en eso pero yo no estoy con Cristo para impactar a nadie ni para repetir nada yo estoy con Cristo estoy con Cristo en la desnudez de mi alma y aquí entiende usted por qué dijimos que era importante empezar por la oración vocal mire por qué es importante porque si usted no empieza por oración vocal entonces la oración se le vuelve un puro subjetivismo se le vuelve únicamente a usted con sus pensamientos el reciclaje de pensamientos por eso es necesario empezar por oración vocal empezar por un salmo empezar por el Padre Nuestro empezar por un texto de algún doctor de la iglesia por favor vayan autores seguros por favor vayan autores seguros autores seguros ¿cuáles son? gente canonizada los autores de moda van y vienen van y vienen y con mucha frecuencia no son tan recomendables como parece tengo ya edad suficiente para recordar la época en que se puso de moda Carlos Valles y todo el mundo dele con Carlos Valles hombre hay cosas no entremos en detalles hay cosas muy cuestionables de la espiritualidad de Carlos Valles más orientalista que otra cosa no está centrada en la cruz en la sangre en la redención Anthony de Melo ay Dios mío como sufrimos con Anthony de Melo por allá en la época en que yo venía por aquí cuando primero me invitaron que era una época en que esto era tierra caliente esto ha cambiado bastante hay que decir cuando yo venía en esos primeros años estaba muy de moda Anthony de Melo pero de las cosas que yo felicito es que gracias a Dios no tuvo mayor entrada en esta congregación gracias a Dios porque ahí hubo acciones muy prudentes y muy inteligentes de formadores y de superiores que pusieron un freno eso tenga cuidado porque la gente joven se entusiasma con cualquier cosa perdón que diga así pero es así se entusiasman entonces no uno tiene que ir a los autores canonizados autores canonizados y ojalá doctores de la iglesia y si estoy más preciso padres de la iglesia ya tan mayores que estamos y hay gente que hombre esas obras tan preciosas mire San Gregorio de Niza por ejemplo tiene una obra que se llama el perfecto modelo del cristiano eso es una hermosura y usted cree que porque es antiguo y porque es padre de la iglesia es difícil de leer no muchas veces esos autores antiguos son más fáciles que las filosofías y los autores modernos entonces a estas alturas Anthony de Melo pues ya no es popular ve eso sube y baja la vida espiritual suya no puede estar dependiendo de modas usted no puede estar dependiendo del autor de moda yo tuve una conversación tensa con algunos de los superiores de una congregación que tiene librerías ahora no voy a decir cual por todo esto que están vendiendo y siguen vendiendo cada vez menos porque ya está declinando el señor Ansel Green va declinando entonces yo le decía pero pero usted sabe yo le decía a un sacerdote le decía usted sabe lo que hay ahí usted sabe que eso es puro psicoanálisis de Jung de Carl Jung usted sabe que eso está basado en un modelo que se parece más a la teosofía y al psicoanálisis ateo que a la espiritualidad cristiana pero ellos con sus ventas ese es el problema cuando uno depende de las ventas entonces el gran argumento de este padrecito era no el Vaticano no ha sacado nada que lo condene lo podemos seguir vendiendo como ellos dependen de sus ventas pues que sigan vendiendo si nadie les prohíbe que puedo hacer yo pero nosotros si podemos hacer algo buscar fuentes más limpias las más limpias posibles la espiritualidad suya hermana querida su espiritualidad va a depender de que este autor está de moda durante tres años y después me paso al otro así va a construir usted una relación estable permanente semilla de eternidad con Jesucristo no 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 la vida espiritual es una cosa muy seria para que uno la esté arriesgando así no 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 además se economizan plata después me lo van a agradecer gracias padre nos economizamos un pocotón de plata porque ya no compramos no 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 hay que ir a lo clásico hay que ir a lo firme hay que ir a los padres de la iglesia a los doctores de la iglesia hay obras muy preciosas muy catequéticas muy bellas usted se acerca por ejemplo a un autor que no está canonizado pues por errores que cometió lamentablemente errores de discernimiento nuestro querido Fray Luis de Granada pero usted toma la guía de pecadores de Fray Luis de Granada mire ese libro le sirve a usted toda la vida hasta que usted se muera eso le sirve toda la vida usted toma el tratado del amor de Dios de San Francisco de Sales lo puede leer 10 15 20 veces a lo largo de su vida la última lectura no la va a hacer usted se la van a hacer porque usted estará por allá léame hermanita ¿qué te leo? por favor léeme el tratado del amor de Dios de San Francisco de Sales por ahí lo debo tener tengo una copia que está desgastada esos son los libros con los que uno tiene que llegar libros desgastados libros leídos y releídos esa es una espiritualidad firme así es como uno cultiva relación y cuando hay que empezar eso en la juventud y si no empecé en la juventud pues por ahora haga penitencia dos o tres años porque no empezó después de dos o tres años de penitencia entonces ya ahí si entre en las lecturas que son palabras claves palabras claves que tenemos que tener yo voy a leer aquí algunas de las palabras típicas usted las ha dicho y yo también no voy a decir ninguna novedad pero son las palabras que no pueden faltar en nuestra adoración eucarística te adoro hay que decirle eso a Jesús yo te adoro te adoro con devoción deidad oculta dice por ahí una traducción del adoro te devote te adoro esa es la razón por la que yo no canto Armando Manzanero claro que va a cantar uno adoro no que va a cantar eso yo adoro adoro a Cristo yo adoro a Dios mi Señor pero bueno si a alguna le gusta Armando Manzanero que vamos a hacer palabras que hay que decir te adoro te amo no se le olvide decirle eso a Jesús recuerde que hay que cultivar el amor te amo sé que estoy diciendo algo elemental pero toca decirlo porque estamos culminando nuestro retiro dígale a Jesús muchas veces te amo te amo tú eres la razón de mi vida y todo lo que rodea el amor dígaselo no se lo guarde eso en la tumba o en el incinerador eso no funciona eso funciona es diciéndolo hoy decirle a Jesús ese te amo otra parecida tú me conoces preséntese a Jesús tú me conoces aquí es donde la pureza de Cristo me parece tan importante la pureza de Cristo hace que nosotros en la desnudez de nuestra alma tengamos una paz bendita tú conoces todo mi ser toda mi historia tú conoces todo mi cuerpo todo lo que han sido mis caídas mis levantadas mis esfuerzos tú conoces de qué están hechas mis lágrimas tú me conoces ese tipo de palabras van estableciendo una relación van fortaleciendo cuando estamos terminando nuestro retiro nos van centrando en el tú me conoces Señor otra el simple estar aquí estoy Señor aquí estoy pero no se le olvide empezar por oración vocal porque si no usted va a caer en el simple reciclaje de pensamientos siempre hay que empezar por alguna forma de oración vocal yo le hago caso a los doctores de la iglesia aquí estoy hay días en que ese aquí estoy se puede volver casi la única oración aquí estoy Señor y esa será una oración muy bella muy simple ese es el famoso él me mira yo lo miro aquí estoy cuando haya que hacer intercesión si usted se acuerda de una persona no se angustie no lo tome simplemente como una distracción aprendamos de esos fieles laicos fervorosos que dicen que cuando uno se acuerda de una persona será que el Espíritu Santo quiere que ore por esa persona eso se lo he oído yo a varios laicos fervorosos entonces si usted se acuerda de una persona haga una pequeña oración por esa persona no se angustie no lo tome simplemente como una distracción ah ya me distraje no no se angustie sino usted piense si me acordé de esta persona tal vez será por algo ¿cuál es el modo preferido para hacer intercesión cuando uno está ante el Santísimo? pongo ante ti Señor a tal persona pongo ante ti Señor a mi sobrino que está en tal situación pongo ante ti Señor a la madre provincial que alcance a terminar a terminar su periodo pongo ante ti entonces usted va haciendo intercesión no se angustie le repito no se angustie si usted ve si usted ve que le llegan ese tipo de pensamientos con serenidad sin violencia usted simplemente dice pongo ante ti Señor tal situación y suavemente reconduce su pensamiento al amor y a la adoración otra frase parecida muy muy útil ten misericordia ten misericordia para aplicarle en primer lugar a nosotros mismos Jesús ten misericordia como dice la letanía tan conocida Jesús hijo de David ten compasión de mi ten misericordia esas son frasecitas son apenas como destellos cierto resplandores de amor que pueden hacer una diferencia entonces uno se apoya este es el tipo de frases que no deberían faltar nunca en una visita al santísimo este tipo de frases que tratan de asegurar que usted tenga un encuentro fructuoso un encuentro un encuentro vivo con el Señor Jesús que así nos lo conceda Dios por su bondad y que podamos vivir centrados en Él gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo Amén con el Espíritu Santo Amén Amén